Son las 7 de la mañana con 35 minutos. El pasado martes 23, un grupo de asambleístas hizo oficial a la presidenta de la asamblea su decisión de formar un nuevo bloque, el llamado Bloque de Acción Democrática Independiente Badi. La agrupación que se forma a pocas semanas de la elección de nuevas autoridades en el Poder Legislativo cuenta con representantes de diversas provincias. A continuación veamos quiénes lo integran. Franco Romero, asambleísta por la provincia de El Oro. Freddy Alarcón, representante por Sucumbidos. Washington Paredes, asambleísta de Galápagos. Rosa Verde Soto, asambleísta por Tunguragua. María Mercedes Cuesta, asambleísta nacional. Raúl Tello, asambleísta por Pastaza. Fernando Burbano, asambleísta nacional. Su jefe de bloque es Eliseo Azuero, representante de la provincia de Sucumbidos. Y esta mañana estamos aquí con quien preside este nuevo bloque legislativo, Eliseo Azuero, asambleísta por la provincia de Sucumbidos. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué les une? Buen día, muchas gracias. Un saludo a quienes nos miran. Definitivamente nos une la necesidad de cambio que tiene que operarse en la asamblea nacional. No podemos estar nosotros enfrascados o encerrados en una lucha intestina de un partido que ha gobernado durante 12 años y que ahora se definen los humos como correístas y los otros como morenistas, impidiendo inclusive que la gestión legislativa en las comisiones en donde ellos tuvieron una mayoría arrolladora cuando se constituyó hace dos años la asamblea, pues por estas discrepancias no prospere la iniciativa legislativa como corresponde y salgan leyes de consenso que nosotros debemos tratarlas. ¿Cuáles son las leyes o iniciativas represadas? Bueno, hay muchas. Estamos hablando del Código Integral Penal, estamos hablando de la nueva ley de contratación pública, del Código de la Democracia, estamos hablando del Código de Ética, estamos hablando de la reforma al Código de Relaciones Laborales, entre otros, es decir, es claro y evidente que la imagen de la asamblea lamentablemente ha sufrido un desgaste, no porque los 63 legisladores que somos una oposición minoritaria pero propositiva hayamos hecho algo en contra de la imagen, sino esta lucha intestina que definitivamente ha hecho un grave daño a la primera función del Estado y hay que cambiarlo. Eso es lo que somos, nos une una opción de ser una alternativa en donde podamos coadyuvar esfuerzos de los dos bandos y por supuesto unificados con aquellos que siendo parte de la asamblea, como José Cristiano, Suma, Creo, podamos articular un grupo muy sólido con objetivos claros, precisos, para darle una respuesta objetiva en un momento tan complejo como el que vive el país. Lo mismo que usted está diciendo, nos dijo ayer Bill Mandrade, y ella forma parte del llamado BIM, Bloque de Integración Nacional. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no están juntos? ¿Por qué ustedes toman la decisión, en algunos de los miembros de este nuevo bloque, de romper con el BIM y de alinearse a este nuevo BDI? Sí. Bueno, yo quiero decir que fui uno de los más grandes entusiastas en la conformación de la bancada BIM. Es más, fue en la oficina de Ibada Mía en donde se hizo la constitución de esta bancada. Infortunadamente, la falta de lealtades internas, la falta de compromiso con el país, la falta de objetivos o el cumplimiento de los objetivos que nos trazamos como una base de trabajo, no permitió precisamente que se concrete una relación muy fluida. Y usted podría ver... ¿Quiénes fueron los deslegales? Yo prefiero omitir aquello en las votaciones. Se observa cómo nosotros quedábamos respecto de algún tema para votar en el Pleno y cómo finalmente votaban algunos miembros de la bancada que continuamente conspiraban contra esta unidad. Gente que tiene el compromiso con el país y que no recibimos órdenes absolutamente de ningún jerarca en la política, decidimos abrirnos y que continúen ellos en el proceso que estimo tiene que continuar. Esto no significa un rompimiento de amistades, del respeto, pero sí en la parte medular nosotros tuvimos que salir. Podemos unificar esfuerzos, no sólo con ellos, sino con todas las bancadas menores. ¿Por qué no concreta usted las afirmaciones? ¿Quiénes son los fieles a estas pretendidas jerarquías ante las que ustedes se han revelado? A ver, cuando se constituye la bancada, nosotros tuvimos un primer escenario, un primer problema, cuando un grupo de compañeros va a conversar con José Serrano para evitar que él sea censurado de la presidencia. Eso molestó tremendamente porque nos enteramos de cómo así se hacen diálogos al margen del conocimiento general y global. En segunda instancia tuvimos temas muy complejos que teníamos que impulsarlos en la legislatura, pero que no contamos con la correspondiente unificación y lealtad de nuestros miembros. También no se olvide que cuando se constituía la asamblea, nosotros, en el primer bienio, nosotros, o los compañeros, eligieron a Eliseo Basuero para que vaya como representante alcalde. Y esto generó dentro de la misma bancada BIN una oposición que me obligó a mí a decir hasta aquí no más, yo me retiro, me quedo tranquilo, y por encima de aquello nosotros continuamos trabajando. El tema no es ahora ponerle más leaña al juego. Los hechos están claros, la ciudadanía y la prensa conoce cuáles fueron las motivaciones por las que nosotros salimos de esa bancada. Ni correístas ni morenistas, dicen ustedes, postularían una fórmula para la elección de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional que provenga de su bloque. Nosotros hemos conversado con las diferentes bancadas y bloques. Ellos sostienen la tesis que ayer lo ha dicho Bill Mandrade, que yo lo ratifico el día de hoy, y que de seguro lo harán las otras bancadas, por lo que ya le he manifestado. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de tener el deseo de participar y de mostrarle al Ecuador que venimos a servir al pueblo, no al centralismo, no a un gobierno que ha mirado hacia otro lado cuando la corrupción nos está prácticamente acabando. No podemos aceptar, por ejemplo, que la Comisión de Fiscalización continúe en manos de un gobierno que debe ser fiscalizado. Mire, 11 meses para que se dé transmitir... Al mismo tiempo corre en paralelo una propuesta de diálogo nacional lanzada por el Vicepresidente de la República sobre temas ciertamente cruciales. Probablemente no estén todos los temas que consideren necesarios los actores políticos, pero buena parte de los importantes están allí. ¿Cuál sería la posición de usted, de su bloque, de sus colegas asambleístas, sobre este diálogo que correría en paralelo mientras la Asamblea va constituyendo o reconstruyendo una agenda para el segundo periodo? Lo que voy a decir es vital. Nosotros no nos prestamos para la bronca intestina entre dos bandos, entre los compadres de ayer, ahora peleados, y que buscan la desestabilización del país. Este problema que atraviesa el país es lamentablemente el producto del ejercicio de gobierno de 12 años de un movimiento político llamado AP. Hay que evaluar cuáles son los que realmente quieren servir al país. Consecuentemente no nos vamos a prestar para la desestabilización, pero tampoco nos vamos a prestar para un diálogo de sordos. Aquí tenemos una agenda concreta nosotros respecto del tema económico que es vital, es fundamental, sobre la estabilidad democrática, sobre el combate a la corrupción. Fundamentalmente eso es lo que nos anima y en días posteriores la ciudadanía podrá evidenciar que este bloque que emerge como una alternativa va a demostrar que es el civismo el que nos ha llevado a este propósito de hacer algo por el país. El Liceo Azuero, asambleísta por la provincia de Sucumbios, esta mañana en primera impresión.